digamos, secretos, sino esta información que se consigue en Internet. Mil gracias. Entonces, lo que sucedió hoy, lo que pasa en el día a día, hay obstáculos, hay problemas, pero siempre está el camino para resolverlo. Y a nosotros nos pagan a los ingenieros, digamos, para construir, para desarrollar, para tratar de encontrar todos, o sea, cerrar todos los caminos para que todo sea lo más rápido posible. Entonces, lo de hoy es exactamente eso. Entonces, se pudo superar con la ayuda de todo el mundo. Ustedes preguntarán, ¿por qué tengo esta naranja acá? Y le hago la pregunta a ustedes. Y quiero que sea algo interactivo, o sea, que me interrumpan en cualquier momento, que si alguien tiene alguna duda en el instante, interrumpa y vamos a conversar. O sea, no quiero que sea una charla de, ay, este tipo se puso a chalar ahí. Entonces, preguntemos cualquier duda que tengan. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes por qué estudiaron ingeniería química o ingeniería de alimentos? ¿Qué los motivó a eso? ¿Fue algo que vino desde el colegio? ¿Fue algo que conocieron a alguien? ¿Supieron que alguien ya estudiaba esa carrera y les interesó? O sea, ¿cuál fue el motivo? Entonces, todos tenemos algún motivo por el cual dijimos, oye, yo creo que hay por aquí la carrera. En el caso mío, cuando yo estaba en el colegio, un amigo estudiaba tecnología de alimentos aquí en la Tadeo. Y un día él estaba en la casa de unos primos y empezó a hablar de una naranja y de la composición química de la naranja y los carbohidratos y las grasas y los aceites esenciales y todo. Y yo me pregunté, oiga, ¿es posible saber de qué están hechas las cosas? Era como una cuestión de curiosidad. Entonces, seguí investigando. Después fui al colegio, un ingeniero aquí en la Tadeo, Henry Arevalo, a contarnos qué era la carrera. Y dije, listo, me enganché. Solo me presenté a esta carrera en esta universidad. Digamos, arriesgué todo. Y creo que tomé la decisión correcta. Estudié la carrera que yo quería. Y hoy en día digo yo que el trabajo mío es el trabajo de mis sueños. Porque puedo aplicar lo que yo estudié. Entonces, tiene relación con la universidad. Obviamente con el colegio, porque viene uno con química orgánica del colegio. Entonces, lo ve aquí en cuarto semestre, ¿cierto? Química orgánica. Entonces, como que es como toda una historia de vida. Entonces, la razón mía comenzó por una naranja. Yo me presenté tres veces a la empresa. Tres, para poder estar ahí. Igual que lo de hoy, hay obstáculos, hay que seguir. Entonces, les diría es compartir con ustedes un poco lo que es la parte de alimento, lo que es la parte de sabores. Que nosotros pensamos en el aroma de algo. Entonces, ustedes cierren los ojos y piensen en la fruta que más les gusta. Entonces, piensen tanto en el aroma, si piensen en el sabor, si es ácido, si es dulce. ¿Qué tipo de aroma tiene? Y nosotros podemos ver que en el cerebro tenemos mucha información, porque la memoria olfativa es perenne. Nosotros podemos viajar fácilmente en fracciones de segundo. Podemos viajar, bueno, yo, 40 o 50 años atrás y recordar un paseo, recordar el perfume de la novia, recordar muchas cosas, porque la memoria olfativa es perenne. Porque se guarda en el cerebro muy cerca donde están las emociones. Entonces, los sabores, los aromas, los perfumes, tiene que ver con las emociones. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, de la parte de, como humanidad, ¿qué comíamos? Entonces, si nosotros viajamos a Europa medieval, ¿qué comía la gente? Pan. No había nada más. Había algo de vegetales, comían dos veces al día, el almuerzo y una merienda. No había nada más. Entonces, vegetales, coles, remolachas, cebolla, zanahoria, ajo, frutas, lo que había llegado, limones, naranja, agria, no de esta que es dulce, toronjas y uvas. Y de animales, ¿qué comía de proteínas? Cerdo, porque lo que era el buey y los terneros eran para el trabajo. De casa, entonces, comían lo que hubiera, erizos, ardillas, conejos, algo de pollo, cisnes, codorniz, cigüeñas y pescados, arenque y bacalao. El cisne es un animal grande, un ave muy grande y en muchos países hoy en día hay cisnes porque se declararon que era propiedad del rey, del rey de Inglaterra, del rey de Francia. Y el que se comiera un cisne, entonces los cisnes se protegieron, era parte de la alimentación, pero se protegieron por cuestión, digamos, de estética. Que eran, digamos, los reyes querían tener esos animales. Aquí hay algunas ilustraciones de la época medieval de cómo era y se ve básicamente que era paraería. Algo de hierbas y animales de casa. En la parte de las especias, la parte del sabor de la comida, yo creo que la comida tenía un sabor muy desagradable. Las especias eran algo de lujo, que es la pimienta negra, canela, comino, jengibre y no había más. Y eran carísimas, las tenían que traer de Asia, no había comunicaciones. Se consumían hierbas, lo que hubiera, perejil, salvia, mostaza, eneldo y bebidas. El agua no era segura. Entonces, ¿qué bebían básicamente? Cerveza o al agua le colocaban también un poco de vino, lo consumían solo y le colocaban especias. Yo creo que el tema alimentario en esa época era el sabor bastante fuerte. Y ahí apareció lo que llamamos la ruta de las especias, donde vemos que... Que empezaron a llegar de Asia, a través de Indonesia, Sri Lanka, por la India, Egipto, otras llegaban de África, de Ghana. Y todas estas especias llegaban básicamente a Venecia. Y aquí en Venecia era que se repartía. Entonces, como que comenzó a llegar ese grupo de especias para mejorar el sabor de los alimentos. En la época de las cruzadas, comenzaron a traer productos para Constantinopla. Y aquí aparecen dos personajes muy importantes, Yv Batuta y Marco Polo. Los dos hicieron diferentes caminos a Asia, básicamente, a la China, a la India. Yv Batuta hizo muchos viajes a pie, en camello. Marco Polo hizo viajes ya por barco. Pero estos viajes, cada uno de ellos es un viaje que duró 25 años. El viaje, 25 años. Donde era recorriendo todas estas distancias, conociendo productos, veían cómo lo podían mandar básicamente a la parte de Europa. Llegaban a Venecia, o sea, Marco Polo es famoso por esto y comenzó a llegar la seda, comenzó a llegar la parte de las especias y se volvió como algo más común para las personas en Europa. Si nosotros miramos, Cristóbal Colón, él siguió los relatos de Marco Polo. Marco Polo escribió un libro con todo lo que sucedía, todos los viajes, y hablaba de las especias, y hablaba de la India, y Cristóbal Colón quería ir a las Indias, quería ir a la India, ¿para qué? Para atraer la parte de las especias. Solo que se encontró con América, aquí están las rutas de los diferentes viajes, y aquí en América encontró que había maíz, papa, tomate, vainilla, chocolate, etcétera, un montón de productos, un montón de sabores que hoy en día hacen parte de la culinaria. Si nosotros pensamos, la comida italiana, ¿qué tiene? Tomate. Y creemos que el tomate es italiano, y el tomate es de aquí. La industria entera a nivel mundial utiliza vainilla, chocolate. Nixon hablaba hace poco en su conferencia de la parte del chocolate, o sea, es algo que hace parte de la sociedad a nivel mundial. Vasco de Gama hizo unos viajes también de Portugal, pero entonces él cogió por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África, y quería nuevamente llegar a la India. Entonces, con tantas personas comenzaron a llegar a la parte de las especias, la calidad de los alimentos mejoró, y aquí saltamos hasta el siglo XIX. ¿Cómo era la industria? Existía ganado bovino en Sudamérica, en Argentina y en Uruguay, y empezaron a desarrollar este tipo de productos enlatados. Esta es la fábrica que estaba en Uruguay, donde lo que hacían era ese extracto de carne, enlatarlo, y era lo que exportaban a Europa, porque en Europa no había ganado bovino, pero la fuente lo llevaban de Uruguay, y ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial, y todos los barcos que estaban dedicados a transportar productos comerciales de Sudamérica a Europa, pararon, se dedicaron a la guerra a los barcos, y simplemente se quedó Europa sin sabor de carne para los alimentos, para las sopas, para los enlatados. Se acabó esto, y la industria tuvo que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para reemplazarlo? Hicieron pruebas con proteína vegetal hidrolizada, o sea, tomaban proteínas vegetales, la hidrolizaban con ácido clodrídrico para producir algunos sabores que fueran en la dirección de sabores cárnicos, y ¿qué sucedió? Hacia 1890, más o menos, se empezó a entender que existían productos químicos detrás de la parte de los aromas, que había unas moléculas que daban esa sensación, se desarrollaron, y esa química orgánica, que comenzó también, se desarrolló, y es cuando, por ejemplo, en 1895, se fundó Firmenich. Se fundó porque había una persona, el hijo de un jardinero, que acompañaba al papá, y en Ginebra, en Suiza, y olía una flor, olía otra, y decía, pero ¿por qué huele diferente? ¿Por qué huele agradable? Estudió química, entendió que son moléculas, digamos, diferentes que tienen ese tipo de sensación aromática, y crearon una molécula de perfumería. La vendían a un perfumista, Cotí, el mismo que tiene muchos productos, y se desarrolló una segunda molécula, una tercera, y después dijeron, pues, formemos una empresa para hacer perfumes, y después hagamos una empresa para tener también sabores, y ahí fue cuando se formó Firmenich, en el siglo XIX. Entonces, la industria de aromas se desarrolló básicamente en el siglo XIX, siglo XX, después la parte de sabores es la reacción, y ahí es donde la industria, la industria nuestra entra, y aquí voy a hablar de lo que son los sabores. Entonces, el mundo de los sabores tiene que ver con el día a día nuestro, y la parte de perfumes, desde que nos levantamos. Vamos a comer un pan, que tiene aroma de mantequilla, aroma de queso, de vainilla, un shampoo para bañarnos, tiene un perfume, la pasta de dientes, tiene sabores de anís, sabores de hierbabuena, o sea, el día entero estamos en contacto con productos aromáticos. Entonces, hace parte de nuestra vida, y nosotros vamos, digamos, experimentando eso diario. Bueno, en la parte de los sabores, básicamente, vamos a hablar de neurociencia, y vamos a hablar de los cinco sentidos, básicamente. O sea, todo tiene que ver con los cinco sentidos. Si vemos el sentido de la visión, ese sentido, con yo ver algo, me da el 70% de la información. No me da todo, pero me da el 70%. Entonces, aquí, ustedes qué ven, qué puede ser esto, música electrónica, sí, puede ser algo electromagnético, puede ser de aurora boreal, no sabemos qué es. Pero si yo veo esto, ya sé que es un tomate, me puedo imaginar si está fresco, si está frío, si está jugoso, me puedo imaginar el aroma, solo con verlo. O sea, que ya la información es clara, porque ya tenemos grado en el cerebro. La audición es otro sentido importante en la parte de comer algo, por ejemplo, porque hay productos que tienen que hacer ruido cuando estamos comiendo. Entonces, si comemos maíz pira, tiene que hacer ruido. Si comemos papas fritas, tiene que hacer ruido. Y si una papa frita no suena, no está crocante, decimos, ah, está dañada, está vieja, no sirve. Entonces, la audición hace parte también. El tacto es también muy importante y tiene que ver, básicamente, si vemos en la parte de la alimentación, la temperatura, la textura, tiene que ver, digamos, también en el momento de comer, yo estoy sintiendo la parte del sonido, la parte del tacto, ya lo observé. Y con yo ver, si yo tengo los ojos cerrados, yo puedo imaginarme qué es lo que yo puedo estar viendo. Si al yo tocar algo, yo puedo imaginarme si es algo sólido, si es un cubo. O sea, el tacto me informa a mí también lo que puede estar dentro de alguna parte. El olfato. Y ya entramos en tema. Ustedes, ¿qué ven aquí? Humo, ¿cierto? Y ese humo está transportando algo, ¿cierto? Entonces, la palabra perfume tiene que ver con que hace muchos años se quemaban aceites esenciales, se quemaban algunas plantas y ese olor se transmitía por el humo que creaban. Entonces, perfume quiere decir que viajaba por el humo, solo que hoy ya hablamos de perfume, pero tenía que ver originalmente con que el aire transportaba esas moléculas que tienen algún aroma. Hablemos de la parte olfativa. Tenemos la parte de olfato vía nasal y vía retronasal. Nasal es cuando yo estoy simplemente oliendo algo, o sea, estoy olfateando algo, ¿sí? Es la vía nasal. Y la vía retronasal es cuando ya estoy consumiendo algo. Por ejemplo, tengo un chicle, pero el sabor del chicle me llega al olfato por vía retronasal. Esta parte es importante y es donde se percibe el aroma. Entonces, aquí vemos, digamos, una cabeza humana y vemos este cuadradito que está acá. ¿Sí lo ven? Este cuadrado, si yo lo amplío acá, voy a tener esta parte amarilla, que va a ser el bulbo olfativo. Esto que está aquí es el hueso etmoides, que es el hueso donde descansa el cerebro. Y este hueso etmoides tiene unos orificios. Y por los orificios van a pasar los filamentos del nervio olfativo. Entonces, por acá pasan los filamentos del nervio. Aquí están las neuronas. Entonces, vemos aquí los axones y las dendritas. Entonces, realmente, este nervio termina en estas neuronas. Y aquí, en esta parte donde está la flecha, es donde va a pasar el olor de algo, el perfume de algo, el aroma. Va a pasar acá. Estas moléculas tienen una carga eléctrica en microvoltios. Y esto, esta sensación en microvoltios va a pasar aquí a las dendritas, va a pasar a los axones, va a llegar al bulbo olfativo, y de aquí va al cerebro. Entonces, toda la parte del proceso olfativo está acá. Cuando nosotros estamos agripados, que no sentimos el olor de las cosas, o no sentimos el sabor de las cosas, como que decimos, no, no siento el olor, no me sabe nada. Realmente, lo que no sentimos es la parte del olor, del aroma. Porque cuando hay una gripa, ahí es una inflamación de los cornetes, se cierran los ductos, y esta parte de estos cilios que están aquí abajo, estos cilios que están acá, al estar inflamados, van a quedar, digamos que, un poco escondidos. Entonces, el proceso de sentir el aroma de algo es este. Aquí, un poco en detalle, digamos, está el bulbo olfativo, está el hueso etmoides, este de acá, y están los orificios. Si vemos un corte del cerebro, donde están todos los nervios, aquí vemos nosotros el nervio olfativo, está muy adelante en la cabeza, está el nervio óptico, el trigémino, el facial, y si nosotros miramos de frente, un cráneo, donde percibimos realmente el olfato, uno pensaría que aquí en la nariz, realmente está en el mismo eje de los ojos, exactamente igual, y tenemos dos, la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, tenemos dos bulgos olfativos, que es donde se va a recibir la sensación eléctrica, digamos, de estas moléculas. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos. Entonces, la parte del gusto, la parte del gusto es lo que vamos a percibir en la boca, lo que vamos a percibir son productos no volátiles, son productos que son pesados. Entonces, como ejemplo, los sabores básicos, entonces tenemos el dulce, que un ejemplo es la sacarosa, el sabor salado, un ejemplo es el cloruro de sodio, pero también existe el cloruro de potasio, esta es la fórmula del ácido cítrico, la de la estructura, el sabor amargo y el sabor umami. Algunos de estos productos básicos tienen una parte fisiológica importante. Cuando nace un bebé, él busca algo dulce, o sea, como sea busca algo dulce, porque necesita alimentar el cerebro. O sea, apenas nace tiene que buscar algo, entonces la leche materna es bastante dulce y lo que hace es, o sea, un bebé llora y le dan algo dulce y se calma, porque él le está alimentando el cerebro. La parte del salado, básicamente aquí la función, digamos, la parte de electrolitos, claro, pero el sodio es el vehículo donde las vitaminas se transportan. Entonces, las vitaminas no viajan solas, sino se juntan con el sodio y viajan por el torrente sanguíneo. En la parte del ácido cítrico no hay alguna correlación importante. En el caso de los amargos, nosotros decimos que probamos algo que estaba amargo. No habla que está, sino que estaba, porque el amargo es una sensación de protección. Si uno le da algo amargo a un niño, para, llora, porque la mayoría de los venenos son amargos, entonces el organismo se defiende. Entonces, sintió algo amargo, paró, porque se está protegiendo. Con el tiempo, el amargo es un sabor adquirido. Uno empieza a conocerlo con el café, después la cerveza, y después le queda gustando el amargo. ¿Sí? Entonces, el amargo es un sabor que uno lo va adquiriendo y lo va regulando según la sociedad. Si vemos las cervezas colombianas, son mucho menos amargas que las cervezas alemanas o belgas. Entonces, el sabor amargo es algo que uno lo puede como, va variando. En la parte del umami, que es el sabor del glutamato monosódico, es algo que se necesita básicamente para el cerebro. La sinapsis que hacen las neuronas las hace el ácido glutámico, que es el ácido del glutamato. Y si nosotros pensamos, una persona que pese 80 kilos, puede tener más o menos 80 gramos de glutamato en el cuerpo. Y de esos 80, tiene 20 en el cerebro, que es lo que hace toda la parte de la sinapsis. Aquí está la estructura del agua, digamos, donde se van a disolver los sabores básicos, los gustos, tienen que estar disueltos en agua o en saliva. Aquí está el nervio trigémino, y así como estaba el nervio olfativo, aquí está el trigémino, que es el que hace la parte de la transmisión de la información del gusto. Aquí en la lengua vemos la parte de las papilas gustativas, y si vemos en detalle las papilas gustativas, que aquí hay diferentes formas, si una más grande, si una más pequeña, si una más pequeña, si una es en forma de punta, realmente la percepción del sabor de algo del gusto se percibe acá, en esta parte de acá. O sea, las papilas gustativas son estas, digamos, las esferitas pequeñas que están acá. Esta es, digamos, la parte grande aquí, en forma de hongo, de punta, y aquí, aquí se produce la saliva, y aquí es donde se va a percibir el sabor. ¿Cómo? Cada esferita de estas, que es como si fuera una cebolla, tiene diferentes formaciones, y cada una de estas tiene ciertos, tiene receptores especializados. Entonces, este va a percibir el dulce, el umami, el amargo, y el salado o ácido. Aquí tiene que ver el ATP y el ADP. ¿Se acuerdan en la parte celular, el trifosfato de adenosina, y cómo se produce la energía? Entonces, exactamente aquí entra a funcionar, y el calcio es un elemento que hace parte muy importante en la transmisión de esta información. Entonces, realmente, los sabores básicos se van a percibir esto, en esto, en esta parte, aquí. Estas son las papilas gustativas realmente. Aquí como un resumen de la parte olfativa a la parte de arriba, donde vemos aquí el bulbo olfativo, vemos aquí las vellosidades, los cilios, por donde el aroma va pasando por acá, y aquí está en la parte de la lengua las papilas gustativas. Entonces, se percibe por caminos diferentes el olfato y el gusto, pero cuando llegan al cerebro, llegan al lugar, a lugares muy cercanos, y cuando uno prueba algo, uno como que confunde, como que me sabe, como que me huele, entonces, realmente, se percibe al tiempo y por estos dos caminos. Entonces, si nosotros vemos las definiciones, vemos que en los gustos básicos son componentes no volátiles de los alimentos que son percibidos en la cavidad bucal, y el aroma, que nosotros llamamos sabor, pero realmente debería llamarse aroma, son componentes volátiles de los alimentos que son percibidos por vía nasal y retronasal. Bueno, dentro de todo este proceso que estamos hablando de sabores, es importantísima la fotosíntesis. Absolutamente todo se basa en la energía que llega del sol y en los minerales que están en la tierra. Entonces, cualquier fruta, cualquier planta, va a recibir la luz del sol, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el oxígeno, se forman los carbohidratos a raíz de esto, pero también de los minerales de la tierra está el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y otros. Y estos, digamos, si nosotros vemos el abono que se le coloca a las plantas es el NPK, el triple 15, tiene esto, pero hay otros elementos. Entonces, si combinamos esto con la parte de los carbohidratos, se comienzan a generar diferentes plantas, diferentes partes de las plantas y ahí es donde la química orgánica y la naturaleza empieza a funcionar. De los que ya han visto química orgánica, nosotros en la parte de la industria de aromas y de sabores tenemos estas familias de compuestos aromáticos. Entonces, tenemos los ácidos, los ácidos grasos, alcoholes, aldeídos, aminas y pirroles, dicetonas, ésteres, éteres, furanones, piranones, ciclopentenolones, furanos, iononas y productos relacionados, las cetonas, lactonas, macrociclos, miceláneos, en aceites esenciales. Se trabaja con 270 aceites esenciales diferentes. Tenemos los fenoles, talides, piracinas, quinoleínas, quinoxalinas, piridinas, piperidinas, en la parte de compuestos sulfurosos que son muy importantes en los sabores, muy, muy, muy importantes. Hay los que están con carácter de un aroma animálico o uno que sea vegetal. Entonces, son productos muy importantes. Tenemos los terpenos, los tiazole, los tiofurans. Entonces, son todas las familias químicas. Entonces, en un laboratorio, digamos, como el nuestro, tenemos una estantería con diferentes moléculas que son más o menos mil moléculas. En el laboratorio tenemos cerca de mil moléculas donde están organizadas en cierto orden para poderlo entender, en orden alfabético, pero hay productos de todo este tipo de familias. Es posible tener ácidos de dos carbonos, que se llama el vinagre. Tenemos de cuatro, el butírico, de seis, ocho, diez, hasta catorce, dieciocho, veintidós, igual a alcoholes, igual al deídos. Entonces, yo puedo utilizar en una fórmula productos, un alcohol de seis carbonos con un aldeído de seis carbonos con un ácido de seis carbonos y la combinación me va a ayudar. Entonces, si yo pienso en productos verdes, es muy posible que tenga productos de seis carbonos. Si pienso en una mantequilla, ya voy a hablar de algunos ácidos de cuatro carbonos. Si pienso en productos tostados, productos rostizados, entonces, yo voy a hablar de las piracinas. Entonces, depende de qué tipo de tonalidad, es como si fuera pintando un cuadro. ¿Qué quiero hacer yo algo? Un sabor de pan, pero lo quiero un poquito más tostado. Entonces, le voy colocando un poco más de piracinas. O tengo un pollo y yo tengo ese pollo y es un pollo de notas grasosas. Entonces, yo utilizo al deídos. Entonces, toca mirar, entonces, en los estudios que se hace, qué tipo de moléculas, por ejemplo, tiene un pollo o una gallina. Entonces, vemos que los aldeídos de 7 a 11 carbonos hacen parte de la grasa de las gallinas y en especial un aldeído de dos dobles enlaces y de 10 carbonos es el principal componente del sabor grasoso de una gallina. Entonces, yo lo quiero hacer más rostizado o lo quiero hacer las notas cárnicas, pues le coloco productos sulfurosos. Lo quiero rostizado, le coloco piracinas. Quiero ver la parte del cuerpo que yo pruebe y que tenga duración en la boca, entonces, le voy a colocar unas cetonas. Le voy a colocar cetonas. Lo quiero la parte grasosa, cremosa, entonces, le coloco lactonas. Entonces, en el entrenamiento lo que se hace es conocer las familias químicas por los diferentes productos y hay que ir mirando cómo yo voy relacionando esas moléculas, cuáles yo conozco, cuáles yo no conozco. Si yo les digo a ustedes, piensen en una fruta que es así de grande, que es verde por fuera, si la abren es blanca y les digo, no puede viajar con eso en un avión porque lo puede meter preso. Va a decir, estoy loco y les digo, esa fruta se utiliza para colocarlo en la sopa. Entonces, la cara de todo el mundo es, ¿qué es eso? Porque nuestro cerebro no está registrada esa fruta. Esa fruta se llama durian que se da en Indonesia, se da en Vietnam y lo utilizan allá como condimento, como si fuera la cebolla o el ajo. Entonces, para ellos es normal porque la conocen. Nosotros no la conocemos, entonces yo digo, o sea, yo pienso en una guanábana, pero no lo es. Entonces, todo tiene que ver con lo que tenemos registrado. Si nosotros pensamos en cuántos colores blancos hay, ¿uno? ¿dos? ¿tres? Tres, de pronto un blanco azuloso, un blanco grisoso, un blanco, digamos que son cuatro blancos. Si le preguntamos a un esquimal cuántos blancos hay, va a decir, uy, hay como 50, porque viven rodeados del hielo. Bueno, el isopreno es una molécula muy importante que tiene que ver con todas las plantas, que tiene que ver con los animales que se alimentan de esas plantas y la unión de este isopreno, él se va uniendo como si fuera un lego, él se va uniendo y va creando diferentes sabores diferentes. Entonces, si yo veo acá, todos son derivados de isopreno y tengo este aldeído cuminico, que tiene una estructura parecida a este que mostré antes que es el geraniol y este me huele a comino. Este timol, que tiene una estructura parecida, me huele a tomillo, este me huele a menta y este a limón. Entonces, ese isopreno se va repitiendo, a veces va teniendo un doble enlace de oxígeno, a veces es más simple, pero la base de todo está en estos isoprenos. Aquí hay las estructuras de algunos aromas, entonces el vinagre, como les mostré aquí, es un ácido graso, digamos, de dos carbonos. Esta es una acetona, aquí la finalización del oxígeno, que es la clave de la frambuesa. El pescado es una molécula muy pequeña, que pesa muy poco y viaja rápido por la atmósfera, se difumina de una manera muy rápida. Este es el banano, que es un éster. Aquí la mantequilla, es el ácido butírico. El chocolate, el chocolate tiene nitrógeno y el chocolate da esas notas como rostizadas, digamos, es porque tiene ese nitrógeno que da esa tonalidad. en la parte del sabor de carne, mezclamos oxígeno con azufre. En la parte de menta, tiene esta estructura que da cierta sensación de frío. Aquí está la parte de la canela y la vainilla y en esta de la vainilla, la estructura de la vainilla cuando está verde es esta y cuando se madura, simplemente se rompe, se forma una glucosa y esta es la vainillina que es la que da el sabor. Este es para mostrar cómo un ácido de 10 carbonos, este ácido decanoico, tiene una estructura parecida a un aldeído de 10 carbonos, pero los dos tienen un perfil totalmente diferente y este decanal va a ser el componente más importante en el sabor de una naranja. El que va a definir la calidad de un cultivo de naranjas es la cantidad de decanal que tenga en el aceite esencial que se extraiga. señora. Señora. Muchas gracias. ¿Cómo percibir ácido, un sabor dulce o viceversa? La parte del sabor dulce y el ácido lo percibimos en la parte de la boca, en la parte de la lengua. Como les mostraba, digamos, las papilas gustativas tienen unas partes que son especializadas en la percepción de cada gusto básico. La primera pregunta era, ¿que alguien percibe algo de manera contraria? Eso no, digamos, no, 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 tiene que ver de pronto con la parte cultural, la parte a lo que esté acostumbrado, pero normalmente, digamos, si estamos educados en cierto tipo de alimentos que lo que consumimos, difícilmente yo vería que se puede reportar algo diferente. Lo que se hacen las empresas es, se hacen entrenamientos para definir los gustos básicos, definir los umbrales de percepción, porque lo que sí hay es que hay personas que son más sensibles que otras. Hay personas que perciben un aroma en cantidad muy pequeña si les parece que está muy fuerte. Eso sí sucede, digamos que el nivel de percepción sea diferente. Algo que sucede a veces es cuando hay algún golpe en la cabeza, donde el cerebro se mueva un poco, se puede producir anosmia y es que se pierda el olfato. Es porque como vimos, está el hueso en moides y está el nervio olfativo, con un golpe fuerte se puede mover y se puede romper esos filamentos. Sucede, una tía de mi esposa tuvo un accidente, se cayó por las escaleras hace 15 años, perdió el olfato y no la recuperó, pero por ese golpe. En la parte de productos cárnicos, aquí vemos estructuras que tienen oxígeno y azufre, que son importantísimos, esto está presente en la carne de res, en el pollo, en el cerdo, en la leche está presente esto. Y esta misma molécula, que es el 2-metil-transfuran-tiol, se asocia con ella misma, aquí está ella misma dos veces, y forma el metil-furil-sulfuro. Estas moléculas, estas dos, se utilizan muchísimo en la parte de notas cárnicas y ellas están presentes de manera natural en los animales. Aquí otras estructuras, la estructura de la menta. Esta de acá, la mostaza, es un compuesto pequeño, tiene solamente 4 carbonos, pero tiene un nitrógeno y un azufre. En las otras, vimos que tenía azufre y oxígeno, aquí tiene nitrógeno. Esta mostaza, que es el alil-isotiocianato, es un producto muy peligroso, es un producto muy delicado, donde si yo voy a olerlo, toca tener unas precauciones tremendas, tiene que estar diluido cien o mil... De hecho, en la guerra de Irán contra Irak, en el año 85, esto se utilizó como un arma de guerra, porque este producto lo que hace es paralizar los pulmones. Entonces, la industria de sabores tiene prohibido utilizar esto, o si se utiliza en cantidades muy pequeñas, pero nunca una cantidad alta, y quien lo va a manipular tiene que tener todos los controles de protección, máscaras, todo. Entonces, este es un componente, digamos, súper delicado, y hace parte de la mostaza. Si uno huele una mostaza o la prueba, uno siente que esas mostazas de Dijon, siente uno como que le invadió la boca. Esta es la capsaicina, que es la que produce el sabor picante, son moléculas ya más grandes, sirve de muchos carbonos, también tienen nitrógeno y oxígeno, y estas moléculas grandes son productos que no huelen, entonces son pesados, y va a ser un producto que, digamos, no volátil, y se percibe en la lengua, o en el paladar. Este de abajo es la parte del ajo, que son compuestos que tienen azufre, igual que los productos sulfurosos de la carne. Entonces, para hacer un sabor de pollo, por ejemplo, yo voy a utilizar varios tipos de productos, ¿no? Quiero buscar una nota grasosa, aquí tengo yo un aldeído, ¿sí? Que tiene aquí tres dobles enlaces, voy a utilizar notas animálicas, notas verdes, voy a utilizar un aldeído, notas cárnicas, utilizo sulfurosos, notas de carne, cocida, tengo este furaneol, entonces en general cuando se hace un sabor, uno le coloca diferentes moléculas, puede colocarse fácilmente hasta 60 moléculas diferentes para hacer un sabor. Entonces podemos decir que la interpretación de un sabor, o un flavor, o un aroma es la interpretación psicológica, porque está, digamos, en una parte psicológica, de una respuesta fisiológica, o un estímulo físico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Productos que están disueltos en agua, son productos que tienen una electricidad. En la parte aromática, también. Los sabores, ¿cómo se clasifican? Tenemos sabores naturales, idénticos al natural, artificiales y sabores de reacción. Los sabores naturales son productos obtenidos de compuestos naturales, animales o vegetales, a través de procesos físicos, microbiológicos o enzimáticos. Entonces, físicos, ¿cómo? Si yo voy a hacer un sabor de naranja natural, lo que se hace es una extrusión, o sea, no hay ningún proceso químico, una extrusión, se separa el aceite, después que se separa hay una decantación, después hay una destilación, donde se van a eliminar algunos terpenos para que ese decanal esté concentrado. Entonces, solamente son productos, son procesos físicos. En los sabores idénticos al natural, son productos que se encontraron en la naturaleza, pero que han sido fabricados por vía sintética. Entonces, vemos cómo la estructura del producto natural es esta, pero la estructura química tiene que ser idéntica, pero es fabricada vía síntesis. Si ustedes piensan en sacar un sabor de frambuesa natural, uno diría, bueno, de la naranja es fácil, o de un ajo, de una frambuesa, para yo fabricar un gramo de sabor natural de sabor natural de frambuesa, necesito 70 kilos de frutas. Entonces, va a ser imposible hacer eso, porque para sacar el sabor natural del yogur de frambuesa, solo para Francia, tendría que sembrar toda Europa de frambuesas, y van a ser diferentes las de Turquía, a las de España, a Noruega. Entonces, en esa parte es donde entra la química, para poder tener moléculas que se puedan fabricar en cualquier lugar, en cualquier época del año, y que siempre va a ser igual. Entonces, gran parte de la industria utiliza productos idénticos al natural. Hay una tendencia a pasarse productos naturales, pero todavía lo que manda es la parte idéntica al natural. Los productos artificiales son productos obtenidos por reacciones químicas, pero son productos que no se encontraron en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la vainillina, la vimos en la vainilla, y da el sabor de vainilla. Existe la etilvainillina, o sea, en algún proceso se le adicionó ese radical etil, y la etilvainillina huele a vainilla, es más fuerte que la vainilla, pero no lo han encontrado en ninguna planta. Entonces, han hecho todos los estudios para intentar mostrar que existe, la naturaleza no existe. Entonces, este tipo de productos son los que son llamados artificiales. Los sabores de reacción. Entonces, son productos obtenidos siguiendo las buenas prácticas de creación, y básicamente la reacción de vallar, que se caracteriza por una reacción térmica de azúcares reductores con aminoácidos esenciales. Entonces, ejemplo, tenemos el pollo asado, una cebolla, una carne también asada, el ariquipe, por ejemplo. Entonces, son sabores de reacción donde hay parte volátil y parte no volátil. Entonces, aquí vemos el ejemplo de sabores de reacción. Son productos brown, por lo general, o sea, como que se acompaña con un cambio en el color también, y hay productos dulces y productos salados. La parte de la legislación es bastante exigente en estos casos para proteger a los consumidores. Este es el señor Mayar. Él fue el que descubrió esto, que el uso del fuego, cuando se cocinaba, veía que había aminoácidos y azúcares reductores. Entonces, él lo enunció, dio la teoría, pero fue realmente otra persona donde al comienzo del siglo XX ya comenzó a trabajar esto. Publicó el trabajo en 1913 y quedó ahí. Pero llegó alguien ya, el señor John Hodge, donde realmente ya definió los mecanismos y la industria empezó a trabajar con estos científicos para poder tener un sabor de pollo rostizado, un sabor de carne cocido o asado. Entonces, en los años 60 realmente fue donde se desarrolló esta parte ya a nivel industrial. Aquí están los aminoácidos esenciales, los que se utilizan básicamente para esta reacción. ¿Cómo están de tiempo? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, digamos, dejemos ahí. Podemos programar otra charla después para hablar más en detalle de cuáles son los métodos para encontrar las moléculas y qué, si es una molécula oleosoluble o soluble en agua, pues se puede hacer otra conferencia para ver ya más en detalle esta parte. Muchas gracias. Ingeniero Julio Mario, por favor, un aplauso. Hola, hola. Listo. Bueno, vamos a darle cinco minuticos apenas para dos preguntas. No sé si tengamos preguntas allá en el chat, Consuelo, en el Teams. Aquí tenemos una pregunta. Por favor, profesor Ixent. Hola, profesor Ixent. En el chat me dice, Consuelo, que no hay preguntas. Vamos aquí a hacer dos preguntitas con los asistentes. Profesor Ixent, dale. Muchas gracias por la charla tan interesante. Yo no soy ingeniero químico, pero la verdad fue muy informativa y me hizo pensar acerca de la posibilidad que de pronto existan sabores que no hemos descubierto aún, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto si de pronto usted mismo ha trabajado o conoce investigaciones que han utilizado la inteligencia artificial para, o sea, de la misma forma que se busca sintetizar moléculas nuevas que nunca han sido creadas antes. Pues lo mismo con sabores. Voy a responder en varias partes. La pregunta muy interesante. La industria constantemente está intentando encontrar moléculas nuevas. Cualquier idea nueva de una persona, un empleado o algo, si es algo interesante, se busca patentar la idea o proteger la idea. En la Casa Matriz Nuestra, en Ginebra, hay un departamento de patentes donde cualquier persona que tiene una idea nueva de un ambientador, algo de alimentos, un proceso nuevo, puede registrarlo y patentarlo. Normalmente se hacen de dos a tres patentes por semana. Entonces, está el departamento manejado por una portuguesa donde está toda la parte de, digamos, de confidencialidad, solo que una patente tiene una vida útil de 20 años. Entonces, se desarrolla un producto, por ejemplo, el furaneol. Es un producto que está en la fresa, pero está en la carne. O sea, no sabe a fresa ni a carne, pero hace la función de unirlo volátil con lo no volátil. Entonces, cuando se desarrolló ese furaneol, se patentó. Durante los 20 años, ¿la empresa qué hizo? Intentar tener procesos nuevos para producirlo de una manera más económica. Y a los 20 años estaba ya listo porque iba a entrar la competencia, porque podía entrar a fabricarlo, pero entonces ya ganó tiempo buscando procesos productivos más económicos. Entonces, constantemente se está trabajando en productos nuevos. En cuanto a sabores diferentes, yo tuve una experiencia que fue muy interesante. Cuando yo vivía en Brasil, una compañía nos llamó para hacer un sabor de bacalao, que es como el pescado seco del Amazonas. Entonces, buscamos en las publicaciones científicas, la empresa tiene una biblioteca que está comunicada con todas las bibliotecas del mundo. Entonces, yo puedo colocar cuatro palabras claves. Entonces, yo coloqué aroma, flavor, bacalao y codfish. Y el sistema empieza a buscar en todas las bibliotecas, en las tesis de grado, en todos los papers, todas las publicaciones, y manda un resumen donde esas cuatro palabras se repitieron. Entonces, llegaron como 150 artículos, pero existía un resumen donde informaba qué era. Entonces, un título era, comparación del bacalao con el salmón. No. Información del mal olor del bacalao. Entonces, dijimos, ahí puede ser. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pedimos la información, nos llegó completo el artículo. Una vez yo pedí la tesis de grado de una universidad de Inglaterra donde había un trabajo, me llegó la tesis de grado, yo la leí y la regresé. Entonces, en ese estudio que se hizo del mal olor del bacalao, comparamos contra una fórmula de sabor de pescado blanco, porque el bacalao es un pescado blanco. Entonces, miramos las moléculas, pero en lo que se encontró en el mal olor, se encontraron dos moléculas que si uno las duele, huele a chocolate. Porque el chocolate es un producto fermentado. Y el bacalao es un pescado fermentado. Entonces, lo que hicimos fue, al sabor que ya teníamos nosotros, le colocamos esas moléculas, inmediatamente cambió el olor, o sea, hubo una reacción exotérmica, se puso azul y empezó a oler a bacalao, pero fuertísimo, estuvimos listos. Entonces, vamos a ver cuál es la dosificación de esto. Y al final, ¿qué es un sabor? Un sabor es la mezcla de muchas moléculas que tienen ciertos procesos de fermentación, de reacción química, lo que llamamos de maduración. Es como, yo tengo dos moléculas y esas dos pueden formar un éster y puede cambiar. Entonces, un sabor se pesa hoy, pero yo lo pruebo dentro de dos días, porque él tiene cierta reacción. Bueno, ingeniero Julio, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta breve? La última, por favor. Muy, muy rápido la pregunta y también breve la respuesta. Muchas gracias. ¿Cómo definirías el sabor umami? A ver, el sabor umami fue descubierto en Japón en 1908, más o menos, igual que glutamato fue descubierto en Japón. Y este umami es un sabor que no es dulce, no es salado, pero él potencia la parte sensorial. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una solución salina con el 1% de sal y le coloco 10 veces menos de glutamato, que es el 0.1, yo ya voy a percibir que sabe diferente y que sabe rico, que sabe delicioso. De hecho, la palabra umami quiere decir delicioso, porque si uno prueba, en lo que llamamos nosotros la sustancia, que uno dice, ah, está como con sustancia, esa palabra sustancia, que es algo rico, realmente es el umami que está en un tomate, en una uva, en el tomate de árbol, y obviamente en el pollo, en la carne. Y de hecho, si pensamos en una pechuga de un pollo, el sabor es diferente, porque es rico en glutamato monosódico. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero comentarles que el ingeniero Julio Mario también nos va a acompañar ahora en un taller sensorial que vamos a tener en la parte de afuera, pero antes de ese taller vamos a ver una conferencia que tenemos programada. Tenemos que, no lo podemos hacer seguido, vamos a hacer esa conferencia y luego vamos a hacer el taller. El taller es un taller sensorial de aromas, está muy, muy chévere, muy interesante, entonces no se lo pierdan. Yo les agradecemos, por supuesto, a las personas que se conectaron vía Teams y los invitamos a que se conecten al link de la siguiente conferencia que ya fue compartida en el chat. ¿Listo? Entonces los esperamos, ya vamos a conectarnos. Entonces, y por favor, las personas de audiovisuales nos permiten aquí, nos ayudan para conectarnos. Y luego de esa conferencia vamos con el ingeniero y luego de esa conferencia las que nos ayudan para conectarnos. Gracias. Gracias.